Bueno, pues vamos a ver si gustamos las bicis de carrera. Todos los bicis se cierran en la carrera. Sentimos, la verdad, esperemos que lo estéis pasando bien hoy, ¿eh? ¡Aquí está Marcos Balandrino de Storchic! Que con gran precisión nos ha bajado los dos ponios de 5K, ¿eh? Vamos a ver desde Storchic, desde 12 y medio. Un producto para Marcos de Storchic Balandrino. Que también, pero bueno, se me oliva mucho por el circuito de carrera. También es Rupa, ¿eh? Rupa, Justino Asejo. La verdad que su nombre es el que ha montado todo esto. Fijaros qué vino de marito.